Con las pentagramas de los amigos del Perú Nos vamos a Guaraz, Aguaz, Guaraz, Yucay, Algaraz Hágate importante, gente, importante Viva como vivas en este mundo Así es la vida, así es mi destino Con retirarme todo te acabará Con retirarme todo te acabará Gente chismosa de mi mamá y la piel Con retirarme todo te acabará Yo no lo siento, amigo, me importa Viva como vivas en este mundo Viva como vivas en este mundo Con todo cariño para Chibote Y para los sectores de los de Junio, Maderas y los Ríos Música Gente chismosa de mi mamá y la piel Y para los sectores de Junio, Maderas y los Ríos Y para los sectores de Junio, Maderas y los Ríos Dañando a los palomitos de un solo nido Dañando a los palomitos de un solo nido Música Y sabes como te quiero Y sabes como te adoro Que no se importa la gente vivir Y sabes como te quiero Y sabes como te adoro Que no se importa la gente vivir Música Esta canción con todo cariño Para las hermanas Loremila Luz Eberina Luzi A gozar este lindo recito En la nota de los amigos del Perú Música Porque no decirlo Esta canción con todo cariño Para todas sus motitas Música 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 Música